Hola que tal amigos Este es un video Bueno este es un video improvisado Como pueden ver pues es una Pemurinos En posicion de ataque Este se los queria mostrar un poco Porque justamente Le estaba cambiando el agua que esta aqui Y le chetadita agua como pueden ver De hecho mudo tambien Aca se ve la muda por aca Y bueno no de hecho no la estoy molestando Ahorita que acaba de mudar Ya tiene como una semana y media o mas Que mudo Y estaba aqui metida En esta parte que esta apuntando El palito este de los peces Y le estaba echando agua Y se molesto miren como esta Voy a ver si puedo enfocar la imagen Vamos a ver si puedo aumentarlo Un poco mas Para que vean Miren 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 El ataque el ataque Ni siquiera estoy haciendo nada Osea no meti el dedo ni nada Y esta muy 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 agresiva Vean que Todo lo doblado que esta Y ataca Supongo que al hablar Siente mis vibraciones En su telaraña Y piensa que La estoy atacando O quiero hacer algo malo Ustedes vieron los ataques Va a volver a atacar Miren 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 Esta tan enojada Que Esta Me he hecho Me da miedo Que se salga Porque si se sale Con ese temperamento Seguramente va a haber problemas Y ya es tarde Como para que La ande buscando No Entonces Lo que voy a hacer es Echarle la comida Los grillos Uh Vieron miren 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 Voy a ver que pasa Si le echo los grillos Voy a alejar tantito La cámara Ay ahí viene mi perrita Siempre pasa eso Hace para allá Allá Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Ven los grillos? Uh 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 ¿Vieron? 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 Ven 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 Vamos a intentar Que este grillo Vaya para acá Miren Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Los grillos Son estúpidos Pero Son muy listos En cuestión de amenazas Vamos grillos Vamos 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 Voy a tratar De que el otro grillos Que está por acá Haga Eh Chino Fucking Fucking grillos ¿Ven? Como se queda ahí Parado Se queda apagado Porque sabe Que hay algo Bueno Y creo que se intentó Comer esa Parte Vamos a ver Si otro grillo Más grande Se atreve más Quiero ver Qué pasa Para allá Para allá Oh 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 ¿Vieron? 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 Oh Mi primer 18 ¿Qué hago? Improvisado Ahorita Si tenía planeado Hacer esto Pero Fue improvisado Totalmente Espero que se escuche El audio Perfecto O bueno Si alcance a escuchar Pues lamento No tengo un micrófono Para grabar Bueno Pero ya quedó Este Ya vieron esto De Pemurinos Ahí está amigos Hace como 6 meses Que no subí video Ahí está el video Nuevo Tal vez lo suba Sin nada Sin links Ni nada Lo suba así Ahorita Este Y pues a ver Qué pasa ¿No? Chao Nos vemos Bueno Ahorita voy a grabar Otros itings Si me quedan Pues Lo subo En el nuevo video Si no Subo este El de Pemurinos Y los otros itings A ver qué salen Ah Mira 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 No se alcanzó Uuuu 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 Shit El grillo murió instantáneamente Bueno La dejo Nomás le eché dos grillos Le voy a echar más después Pero Ahorita Por la situación Ahí se queda Hasta luego Ahorita Ahorita